Música Música Listo, está cerrado ¿Ya? Ya Ah, bueno ¿Le puse bien? ¿Pasó el pasado? Sí, sí, le puse el pasado y todo ¿Ya no falta nadie? No ¿Viste el alambre, la pinza? Sí ¿Ya está? Rápida Sí ¿Lobre, libre, libre? Libre, libre, libre ¿Pasa con nosotros o van a otro mandado? No, tenemos que ir acá Nos vemos Nos vemos Sí, está ya Hasta luego Hasta luego ¡Paparado! Yo Esperemos Esperemos T Emp strap T smoke P revenue Espíritas 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 Esp Sociales Espíritas 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 ¿Y ahí no te pusieron la lona, Gustavo? ¿Pero adentro de eso sí? Hay cuatro kilómetros hacia adentro, de rastería. Llegamos a la comunidad, está en cerros. Ellos tienen unos miradores que se alcanzan a ver todo el parque industrial.